Que calor de locos, nena, yo me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a matar Vamos para la escuela jugando en el agua, te quiero besar No importa que comente el mundo entero Porque me tienes inyectado hasta los huesos De vez en cuando me lamento con febrero Y siento que estamos perdiendo el tiempo Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol caliente como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Que calor de locos, nena, yo me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a matar Vamos para la escuela jugando en el agua, te quiero besar No importa que comente el mundo entero Porque me tienes inyectado hasta los huesos De vez en cuando me lamento con febrero Y siento que estamos perdiendo el tiempo Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro, cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol caliente como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para la escuela jugando en el agua, te quiero besar Párete pedazo de locura Solo tú, nena, tienes la cura Dime que nadie más te interesa Yo ya estoy perdiendo la cabeza No le pares, bola, peladito Solo tiene inflados los bolsillos Si el dinero te interesa Prometo pegar el disco y tu vida se endereza Es como quererte, nena Guarda, son, machi El calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para la escuela jugando en el agua, te quiero besar A 40 grados, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para la escuela jugando en el agua, te quiero besar A 40 grados, a 40 grados, a 40 grados, nena A 40 grados, a 40 grados, nena, a 40 grados